Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, verán mi mano pintada, ahí si quieren ver el video que subí para que las ayude, son tips a su economía, y espero que así sea. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés, si quieres una lectura conmigo, puedes mandar un mensajito. ¿Qué mensaje? Bueno, te llega mucha energía positiva, vas a tener cambios, vas a tener como esa sonrisa, esa calidez dentro de tu corazón, esa bondad, va a resurgir como una nueva tú. Divina femenina, divino femenino, vas a tener como la ilusión, como la esperanza, como si algo te hubiera sucedido y hubieras modificado un poco tu fe, algo te hubiera sucedido como, no sé, alguien te sonrió, alguien te saludó, te aumentaron tu trabajo, te llega todo eso, todo eso te va a llegar. Ya miras luna llena y bueno, aquí está sol y la luna, te va a llegar como el balance, la abundancia, la prosperidad, vuelves a sonreír. Tal vez te estás enamorando, divina femenina, divino femenino, te estás enamorando de alguien, no sientes la ilusión, sientes la esperanza, sientes el latir de tu corazón, simplemente estás pasando otra etapa, donde ahora sí ves como la magia de nuestro amado universo, ves las cosas, ves la transformación, ves tu sanación, ves hacia dónde tienes que ir. Y eso es maravilloso, ojalá que todo lo bueno te siga y se quede contigo. Te veo ilusionado, te veo tal vez activando el puente arcoiris y el puente rosa, eso te va a ayudar a que los ángeles y arcángeles, arcángeles, Miguel y Rafael te ayuden a que tus sueños se cumplan, a que tus logros, a que tus proyectos, a que nazca el amor dentro de tu corazón para que vibres en lo más bonito. Es como, te digo, siento como si tuvieras una nueva ilusión, una nueva aventura, voy a irme de vacaciones este año que viene, estamos a 30. Es como si se activaran todos tus chakras, estuvieras alineado hacia la fortuna, hacia que te puedes expresar. Vas a ver un nuevo mundo, un nuevo mundo maravilloso, en el que habías decretado, en el que habías soñado, en el que habías manifestado. Todo lo bueno te llega, te llega trabajo, te llega abundancia, te llega la prosperidad, te llega la paz. Sales de una sanación, vas a ver girasoles, vas a ver girasoles o tal vez una niña, tal vez un niño que sopla, que sopla burbujitas. Sales de un estancamiento, lo que yo te estaba diciendo, te llega la oportunidad, avanzas a todo lo bueno. Lo que yo te dije con estas dos cartas, aquí me lo está diciendo. Alguien está manifestando cosas súper bonitas, es como si en un pasado hubieras sufrido muchísimo, hubieras llorado y ahora sí estás con la alegría, con la manifestación. Ves las señales, ves los códigos, te animas a avanzar, ves el corazón como brilla, como late. Estás viendo que se están solucionando tal vez situaciones, tal vez conflictos, tal vez circunstancias. Estás viendo como el progreso, estás viendo como el progreso. Ya no te veo llorando, ya te veo cuidándote, ya te veo avanzando, trabajando sin miedos. Trabajando con decisiones, trabajando para festejos, trabajando para que en un momento te encuentres con el amor de tu vida. Para que en un momento veas la satisfacción que valió la pena, todo ese pasado, todo ese aprendizaje en el que sigas trabajando, te sigas complementando, te sigas como haciendo fuerte, más valiente. Ahí está que te llega la comunicación, todo lo que te dije aquí te lo están volviendo a repetir. Ahí está la oportunidad, ahí está que vuelves a creer en las cosas maravillosas que tiene nuestro amado universo para ti. Vuelves a creer, vuelves a ilusionarte, vuelves a ver como todo manifestado a lo positivo. Te va a llegar abundancia, te va a llegar prosperidad, como que este año que llega 2023 va a ser como wow, mis sueños se cumplen, mi trabajo lo tengo, el aumento que quería de dinero, mi sanación, mis seres queridos están bien. Puedo darles, ofrecerles algo, ayudar a la gente, tal vez eres un adivino, un divino que tiene poderes mágicos, dones mágicos, habilidades, habilidades psíquicas. Así es como lo estoy incrementando, puedo ayudar a la gente, puedes ayudar hasta con una sonrisa, con un pensamiento bonito, puedes ayudar hasta con un hola, una sonrisa o si se te acerca la gente es como eres el sol, eres el faro que ilumina las almitas que pasan por algún dolor, alguna circunstancia. Y espero que así sea, que todo lo bueno te siga y se quede contigo, vuelvas a sonreír, vuelvas a tener esas alegrías súper bonitas porque lo mereces, porque has trabajado, porque sigues avanzando, porque sigues sanando. Te llega resolución de papeles, te llega comunicación, te llegan mensajes fluidos de tu alma, llama gemela y espero que así sea, que alguien dé el paso y te valore, te dé todo ese amor, ese cariñito que tanto te mereces, que tanto has soñado, que tanto has pedido a nuestro amado universo. Cada noche, cada pensamiento, cada rezo, todo lo bueno te va a llegar y espero que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieres una lectora conmigo, pues manda un mensajito.